Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Daniel Flores y les doy la bienvenida a Escuela de Música 2.0. Hoy quiero presentarles el curso de Desarrollo Melódico 2, en el que pasaremos al segundo nivel de crear melodías. Aprenderemos a hacer melodías utilizando el concepto de sustitución por función, en el que, por ejemplo, si suena el acorde Do mayor 7, ustedes en la melodía pueden tocar el arpegio de Mi menor 7, y cosas así. Luego estudiaremos los modos de menor melódica, como mixolidio sostenido 11, mixolidio bm13 y la escala alterada. Aprenderemos a utilizar las escalas simétricas y finalmente llegaremos a las escalas alternativas, que es cuando ustedes mismos pueden darse la libertad de elegir qué escala usar. Durante el curso aplicaremos todo este material, tanto para componer melodías como para improvisar de forma vertical y horizontal. Si quieren tomar estas clases por Zoom, entren a danielfloresmusic.net